Yo que he caminado el bien y el mal No sé por dónde ir a buscar Alguien que me viene como tú Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre viéndome en la piel Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo unas gotas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo unas gotas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Yo podría cerrar mis heridas Yo podría ir a buscar Alguien como tú Que me quiera, que me llene Y me desea que sea como tú Yo podría ir a buscar Alguien como tú Con tus mismos ojos Con tu misma boca Con tu fuego ardiendo En la piel Igual que tú Me iré a buscar Alguien como tú Que abría mi cuerpo En las noches frías Como cuando sobraba el amor Me iré a buscar Alguien como tú Si supieras que a nadie he encontrado Desde que te fuiste Y me dices adiós Bueno que sigo buscando una solución No sé dónde buscar Alguien que me llene Como tú Te pasó No sé dónde buscar Pero en medio de esta oscuridad No sé dónde buscar Yo sé bien Yo sé bien Que volver a encontrar No sé dónde buscar No sé dónde buscar No sé dónde buscar Gracias.